en esta oportunidad tengo este centro de entretenimiento de mercado libre me dice lo que son las características me dice lo siguiente 1200 de alto, 30 de profundidad y 60 en lo que es la parte frontal ya, dice que tiene 3 estantes 1, 2, 3 ya vamos a realizarlo para eso yo tengo el plano que esta aca me dice que primeramente es 60 en la parte frontal ya por delante tengo 300 de profundidad con 1200 de altura ya tengo todo planteado voy a hacer la primera pieza para esto me voy a guiar de esta imagen dice 1200 que mide la altura 60 y 30 esta medida lo estoy realizando aca me voy a agarrar la pieza rosada que esta aca y dice que la pieza rosada es un lateral que dice 11,82 x 300 por lo tanto yo lo agarro y lo diseño primeramente dibujo la parte plana y cual es la parte plana William el 300,18 300,18 y le doy una altura de cuanto 11,82 11,82 listo he realizado lo que me dice mi despiece que te estoy mandando una vez que yo he realizado el despiece le hago 3 veces clic clic derecho crear grupo y le voy a poner lateral rosado y le voy a poner lateral rosado para poderme guiarme ya lateral rosado para ver que todo está igual ya luego me dice la otra pieza bueno voy a agarrar la pieza amarilla y dice que es la base 564 x 300 a ver vamos puede ser así mira William como yo me guio de la media más larga porque en la parte de abajo también aparece cuando tu también ves tu medida acaba de aparecer la media larga y por lo tanto yo veo que la media larga que voy a ingresar es 564,300 y le doy una altura de 18 porque ese es el volumen que estoy usando pongo crear grupo pero antes se llama base amarillo base ni derecho a cambiar nombre base guión amarillo porque lo pongo para que tengas una referencia de como se llama luego me voy en la pieza celeste ya yo me imagino que la pieza celeste es este base lateral que dice 300,300 y yo voy acá a realizar ya siempre en el piso es la medida indudablemente la menor 300,18 y le doy una altura de 300 como me dice 3 veces clic crear grupo y que nombre le pongo pongo base lateral base lateral celeste base lateral celeste yo la coto si la coto ya saben este tema de la cotación William porque la cotas para validar si indudablemente la información que estoy ingresando es la correcta porque de que me vale yo hacer si no veo la información listo está todo bien luego me voy en la pieza de color verde que está acá dice que es un soporte de 300,282 pero voy a ver como está como está si 282 está acá ¿no? y voy acá a digitar ¿cuánto? 300,18 y le doy una profundidad ¿de cuánto? de 282 dice soporte verde acá 282 y le creo un grupo y le pongo soporte verde verde muy bien luego me voy acá en esta parte roja que me dice lateral 2 rojo dice que mide 900,300 pero como está diseñada así hasta el ras 900,300 le doy el 300,18 porque es donde va a iniciar todo 300 coma 18 si ahora acá es el detalle ¿no? oye William pero como tú le vas a dar ¿no? de hecho que tú le vas a dar acá el espesor de 18 correcto vamos a ver si es cierto ¿no? si es cierto todo 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 ese detalle que yo te estoy hablando ¿no? porque William acá es 300 y la altura ¿cuánto sería? vamos a ver ya sería 900 900 sería pues le da la altura pero acá yo ya le di 18 por lo tanto ¿cuánto es lo restante? William lo restante sería 882 ahí vamos a verlo 882 vamos a verlo cómo está diseñada ya si 882 vamos a ver 900 coma 18 882 o bien tú lo puedes hacer de esta manera o bien tú lo jalas y te apoyas de qué indudablemente de su arista o de su o de la parte posterior y la misma medida que está acá indudablemente se va a contemplar el 882 si se contempla la misma medida o sea es lo mismo si es lo mismo pero indudablemente yo le he restado William ¿por qué era 900? es que yo había hecho un 18 porque estaba el volumen inicial ¿no? y este ¿qué es? este es lateral 2 rojo ¿no? lateral 2 rojo William una consulta esta pieza que indudablemente es el este es lo mismo que acá de arriba así ¿correcto? ¿y cómo yo lo hago William? indudablemente tú lo clonas lo clonas como la otra pieza ¿no? ¿cómo te enseñé ¿no? clonarlo pero acá hay un detalle ¿no? William esto salió parado ¿cómo yo voy a clonarlo? correcto para este caso hay una herramienta que se llama rotar ¿ves acá rotar? sí William veo rotar yo quiero rotar esta pieza que indudablemente está señalada en la parte de arriba que es como el techo ¿viste que cuando yo le he señalado se van escuadras pero tiene que estar seleccionada si no está seleccionada no va a pasar esto ¿y cómo sé que está seleccionada? porque está todo de azul pero mira nació una escuadra primeramente cuando yo digo allá o sea William le hago clic todavía no le das clic solamente pasa el mouse le vas a hacer clic cuando tú decidas inclinar esto por ejemplo yo ahorita estoy decidido y tiene que ser la escuadra color roja ¿ya? William pero si no se evita la escuadra roja con las teclas direccionales las flechitas de teclado se evita si en caso tú ves que esto no va a trabajar o no se está inclinando igualmente tú te vas a seleccionar y lo restablece para este caso no está sucediendo esto y ahora yo decido inclinar esto a 90 grados o sea echarlo entonces ¿cómo lo hago? primeramente le haces un clic acá en esta parte ¿viste? luego te sale una línea de color verde y en cualquier parte del medio le haces un clic y ahora lo inclinas así un poco lo inclinas así un poco y pones 90 grados ¿viste? lo pones 90 grados ¿correcto? y mira cómo se puso ¿no? sinclinó ahora ¿cuál es tu función? tu función solamente es acomodar con la herramienta mover nada más y mira cómo se acomodó cómo se acomodó ¿viste? se acomodó con la herramienta mover con la herramienta mover de esquina a esquina acomodada ahora William ahora ¿cómo hacer las repisas de color azul? ¿puede ser una o dos repisas? son dos repisas ya de color azul vamos a ver ya vamos a ver de qué tamaño es vamos a ver si posiblemente podemos clonar esto o o realizamos uno más no tenemos que diseñar uno pero me dice que la repisa ¿cuánto mide? ¿no? la repisa azul 300,264 entonces acá dibujo 300,264 y enter William me salió al revés te puede salir así si te sale de esa manera tu dijita 300,264 y esto se acomoda vamos a hacerlo de nuevo 264,300 vamos a ver cómo sale mira cómo se acomoda ¿viste? y 18 creamos un grupo y le ponemos repisa repisa y ahora esto solamente lo acomodamos nada más lo acomodo acá y le clono por ejemplo en la parte de abajo ¿ya cuenta cómo ya creció todo? sí William ya me di cuenta ¿qué más realiza William? bueno de ahí ya tú depende cómo acomodarlo ¿no? o sea esto es dos juegos ¿no? de repente tú lo puedes usar como para tus tus otros muebles ¿no? mira yo lo voy a agrupar y voy a ver toda la variedad de uso que puedo usar con este tipo de muebles ¿no? ya puede ser de diferentes colores pero mira cómo voy a usarla primeramente agrupo todo esto agrupo y de repente lo puedo usar ¿cómo qué? como un estante ¿no? para libros ¿no? lo puedo usar de esta manera mira yo lo voy a girar a 180 lo puedo usar como un tema de un librero ¿no? ¿viste? lo puedo usar de esta manera ¿no? mira cómo está parejo ¿no? pero no tan solo esto ¿no? lo puedo también usar como también un centro de TV pongo 90 y puede tener esta función y acá indudablemente esto va a ir en la pared ¿no? esto va a ir en la pared ¿no? puede ir también así también puede trabajar esto esto indudablemente tiene que estar conectado a la pared pero no tan solo también puede ser esto voy a eliminar las otras piezas para que vean cómo vamos a trabajar voy a trabajar así y la otra también puede ser la función también ¿no? su otra torre ¿no? le giro 90 y mira puedo trabajarlo de diferente forma este tipo este mueble ¿no? mira cómo trabaja puede ser así como que también también puede ser así de esta manera ¿no? inclino copio esto clic derecho darle la vuelta en el verde y mira cómo también se puede hacer así también puede ser así ¿no? ¿viste? este mueble tiene varias funciones esa es esa es la ventaja ¿no? o también puede ser de esta manera ¿no? hago de esta manera clono esto luego clono la otra pieza y la giro ¿no? la giro a 180 grados y lo puedo poner acá ¿no? como una repisa ¿no? como lo puedo usar de varias maneras ¿no? esto puede jugar de varias maneras ¿ah? eh otro uso William vamos a ver vamos a ver cuántos usos me sale este tema de este mueble ¿ya? por ahora tengo 5 me imagino que voy a tener varias de este voy a voy a acomodarla por ahora tengo 5 ¿qué otro tema puedo hacer? vamos a ver puedo clonar esto ¿no? si ya les expliqué así puedo ganar esta pieza por acá no y también la puedo inclinar así ¿no? a 180 grados también puede ser así o sea este mueble te puede trabajar de varias maneras ya de varias formas puedes trabajar este mueble ¿te das cuenta de todas las formas que trabajo con este mueble? si este mueble es un mueble funcional indudablemente ya conforme vamos avanzando si tienes alguna consulta o duda tú me escribes que yo estoy por apoyarte ya yo estoy por apoyarte acá en estos proyectos ya la idea es que tú no te quedes callado la idea es que tú avances conforme vamos caminando en el curso mira como como se puede crear este centro de entretenimiento en él ¿no? bonitos proyectos ahí en esta primera clase que ustedes están tocando conmigo ya mira esta variedad de muebles que se puede usar en este escritorio digo en este centro de TV lo voy a tomar un pantallazo para poderte enviar y vas a ver como te va a ayudar gracias chicos así que espero que nos guste de acuerdo